Desde el 2016 empezamos a hacer la gestión con el tema del hospital. Recibimos un hospital con una gran deuda a nivel laboral y miramos de la necesidad de tener otro carro ambulancia para nuestro municipio puesto que son 13 veredas y tenemos una malla vial de alrededor de 100 kilómetros. Por ello la gran demanda que había en el municipio referente a la necesidad de la comunidad para la atención de su salud, situación que muchas veces el hospital del Valle de San José no daba abasto para brindar un buen servicio. De mucha necesidad, de inconformismo de la comunidad porque a veces con la única ambulancia que contamos está en una remisión a Bucaramanga y obviamente en el transcurso de prácticamente un día está ocupada en una remisión y nos queda desprotegido nuestra zona rural en caso de una emergencia. En vista de esto empezamos la gestión con el departamento. Fue así que después de la gestión hecha por parte del mandatario local se logró que la Gobernación y la Secretaría de Salud de Santander donaran una ambulancia medicalizada para el servicio de la comunidad del Valle de San José. Con ello, dice Carlos Humberto Silva, se fortalece el hospital. Estuvimos muy interesados en esta administración en que no nos liquidaran el hospital. Cuando recibí esta administración me llegaron muchos comunicados de la Superintendencia de Salud que nuestro hospital estaba en riesgo. Teníamos una deuda laboral de alrededor de 800 millones. Hoy día el municipio, con un esfuerzo grande, se invirtieron estos recursos comprándole unos predios al hospital y que con esa plata el hospital saliera de esta deuda. Puedo tener plena satisfacción administrativa de que, como lo decía el gerente ayer, contamos con un hospital funcional en un punto de equilibrio, sin deudas y cada día fortaleciéndolo más para prestar un buen servicio a nuestra comunidad vallera y de todos los alrededores.